Bueno mi gente, saludo, espero se encuentren bien, señores, se formó una coñaza entre migrantes en un hotel en la ciudad de Nueva York, señores, los hoteles, solicitantes y asilos donde están estas personas viviendo del gobierno, básicamente así te lo voy a decir, donde están estos migrantes viviendo del gobierno, se formó una coñaza, se lanzaron con casco, se dieron con los conos estos de seguridad, se dieron pata, coñazo, empujones, se criticaron los correas, los cinturones, las correas y se dieron palo trancado a estos migrantes. El video lo traté de compartir por acá, pero no pude, me fue imposible, señores, se los voy a compartir en la cuenta de Telegram, aquí abajo les dejo el link, Miami, mi canal de Telegram, impresionante, señores, cuando pensamos que esto ya había pasado, cuando pensamos que esto ya lo habían superado, que estos migrantes ya habían aprendido la lección de que no es que está peleando en la calle, no es que está apuñaleando en los refugios, robando tiendas y todas estas cosas, señores, no ha pasado todavía. Migrantes y en su mayoría venezolanos protagonizaron una semerenda coñaza en la calle de Nueva York. ¿Qué te parece? El video, como te lo dije, traté de compartirlo, se me fue imposible, señores. Ustedes saben que yo por acá, yo no vivo de YouTube, entonces estos videos básicamente me los, básicamente me los cero con estos videos, por eso tengo una cuenta alternativa, que es mi canal de Telegram, Miami One, puedes ir allá y visitar el video, que de verdad está bastante fuerte, parte en botella, se lanza, malandro, malandro, vamos a decirlo así, malandro, malandro venezolano que no son migrantes, son delincuentes que se vinieron para acá y aquí están esmalandrizados. Migrantes alman batalla acampada en las calles de Nueva York. Se desconoce las causas de la pelea. Durante la mañana de este miércoles 24 de abril, trascendieron imágenes de un video, es un video que tengo ahí, tengo varios videos, por eso es que te invito siempre a la cuenta de Telegram. Un grupo de migrantes peleando en un hotel en las calles de Nueva York. ¿Qué te parece? Diversos medios de comunicación replicaban las imágenes de varios migrantes golpeándose afuera del hotel Midtown en las calles de Nueva York. En la fotografía se puede apreciar a la multitud utilizando palos, cinturones y hasta cascos de bicicleta, entre otras cosas, el casco de los conos de seguridad, estos que dividen la calle, entre otras cosas. Si bien el video se viralizó rápidamente gracias a la difusión de la prensa, la realidad es que se desconocen las causas que inició la pelea. Los hechos ocurrieron durante la mañana del día de hoy, miércoles 24 de abril, frente al Hotel de Rojo, ubicado en la octava avenida. Me está mencionando que en este lugar es conocido por ser uno de los tantos sitios que reciba migrantes en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Inicialmente se puede apreciar a dos hombres con cascos de bicicleta en su mano, dándose por el hombro, dándose por la cabeza y por donde te puedas dar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como se mencionó al principio de esta nota, hasta el momento se desconoce en qué fue y por qué comenzó la trifulga entre migrantes solicitantes de asilo. ¿Qué te parece, señores? Así está la situación. Cuando pensamos que esto había pasado, cuando pensamos que ya estos venezolanos, estos migrantes, estas personas, no iban a cometer más esta situación en los refugios, no me equivoqué. De hecho, yo había dejado de transmitir esta información, estas incidencias, la había dejado de llevar por acá porque pensé que ya ellos habían entendido el mensaje, ya se habían adaptado al sistema estadounidense, al sistema americano, donde si tú estás en una situación así, vas a ir detenido. Se desconoce totalmente, pero por la forma, por el tumbado, uno los conoce. Malandrizado, no se sabe todavía. Aparece son de libre, por casco, moto, esta situación no se sabe todavía. Entonces, por aquí en la cuenta de tela les voy a dejar un par de videos para que vayan y lo visiten y comenten que siempre tratamos de llevar mucha información que pasa con la comunidad. Es lamentable, señores, es lamentable, lamentable la situación. Está para acá siempre. Bye, bye. Cuídense mucho, señores, y no olviden de ir al canal de Telegram para que vean un golpe de venezolanos migrantes.